Música Entiérrame en tu colchón que quiero volar con el sol Que habitan tus braguitas Quiero colgarme de un farol y zambullirme en tu edredón Pues necesito tu sonrisa Sabes que me quiero perder entre tu pelo hasta enloquecer Allí donde no llegue la luz sin salud este anochecer Quiero cantarte tan lento que para escuchar mi voz Tenga que morir el tiempo oyendo mis brazos de buen revor Cantar por ti eternamente en el rincón de un adiós Reflejar en tu semblante mi delirante corazón Pregúntale a mis mañanas si muero por ver tu cara Y tus ojitos de agua clara Derrocaré a la soledad que la firma en tu mirar Morirá bajo mi espada En el infierno yo expiraré Los besos perdidos en tu piel Que se pudran están muertos Los asesinos de mis pensamientos Quiero cantarte tan lento que para escuchar mi voz Tenga que morir el tiempo oyendo mis brazos de horror Cantar por ti eternamente en el rincón de un adiós Y reflejar en tu semblante mi delirante corazón ¡Ajú! 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 ¿Que es pues si han preguntas mientras clavas en un pupillo tu pupila azul? ¿Que es pues si ha de uno preguntas? ¡Pues si eres tú! Y llorar el noto de un ciclón, lo lejos que está la luna Para saltar desde tu balcón, a su reflejo en la espuma Quiero cantarte tan lento que para escuchar mi voz Tendría que morir el tiempo oyendo mis brazos de horror Cantar por ti eternamente en el rincón de un adiós Y reflejar en tu semblante mi delirante corazón Quiero cantarte tan lento que para escuchar mi voz Tendría que morir el tiempo oyendo mis brazos de horror Cantar por ti eternamente en el rincón de un adiós Y reflejar en tu semblante mi delirante corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!